¿Qué? ¡Sí! Ahora a todos esos hombres que les gustamos superar y tienen problemas con su boca es problema de su boca es su lengua Su madre van a arretarme por acá Aldo Rapa y para que todos vengan ¡Ada Mercy! ¡Oye! ¿Tienes problema? Oye mira pa' cielo mira con la boca Problema de tu boca mira es tu lengua Cierra la boca porque rápido te la puedo cortar Ciérrala yo no tengo problema ¿Tienes problema? Oye mira pa' cielo mira con la boca Problema de tu boca mira es tu lengua Cierra la boca porque rápido te la puedo cortar Ciérrala yo no tengo problema Ya digo oye pa' cielo no tengo problema Porque mira rápido puedes perder la vida Cuando termine contigo voy a hacer dos tumbas Una mira para tu cuerpo otra para tu lengua Para que te acuerdes de mi para toda la vida ¿Tienes problema? Oye mira pa' cielo mira con la boca Problema de tu boca mira es tu lengua Cierra la boca porque rápido te la puedo cortar Ciérrala yo no tengo problema ¿Tienes problema? Oye mira pa' cielo mira con la boca Problema de tu boca mira es tu lengua Cierra la boca porque rápido te la puedo cortar Ciérrala yo no tengo problema Yo no tengo cara de matón Y si te fusilo mira es por la demon No tengo cara de matón Y si te fusilo mira es por watch this Te lo digo a todos esos hombres que les gustamos y fedar Te lo digo mira la boca se la vengo a cerrar ¡Hey! 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 Tienes problema Oye mira pa' cielo mira con la boca Problema de tu boca mira es tu lengua Cierra la boca porque rápido te la puedo cortar Ciérrala yo no tengo problema Tienes problema Oye mira pa' cielo mira con la boca Problema de tu boca mira es tu lengua Cierra la boca porque rápido te la puedo cortar Ciérrala yo no tengo problema Tienes problema Oye mira pa' cielo mira con la boca Problema de tu boca mira es tu lengua Cierra la boca porque rápido te la puedo cortar Ciérrala yo no tengo problema Te lo digo que en la calle hay muchos cara de matón A la hora de la guerra abandonan el bon El enemigo viene bulla que le dan el corazón Así mueren los hombres mira que son bien bocón Yo conozco un hombre que le llaman Danilo Me cortaron la lengua por hablar del vecino Por eso no quiero a nadie en mi camino ¿Por qué si lo tengo? Rápido mira los fusilos Tienes problema Oye mira pa' cielo mira con la boca Problema de tu boca mira es tu lengua Cierra la boca porque rápido te la puedo cortar Ciérrala yo no tengo problema Tienes problema Oye mira pa' cielo mira con la boca Problema de tu boca mira es tu lengua Cierra la boca porque rápido te la puedo cortar Ciérrala yo no tengo problema Yo no tengo cara de matón Y si te fusilo mira es Borla de Bon ¿Ee ee ee Gracias.